Que nos dé a todos Que copata Que copata Pero nomás es la pura caja Ahí se tiene que ir a Soriana y Chibi Aguas, ya nos están quebrando agua Aguas, sí, ya me dio pendiente Bravo, aplaudimos No, ya sé, combinó Combinó, sin querer, con el Fred Y lo conectó Le voy a la boquilla de la Dice, ¿quién es? Ese es de Coral, y del Freddy y de los niños Para que te la ponga, que es la tanga Oh, magia Otra más, otra más Ya estrenamos Ahora a tu papá le vamos a dar un regalo Una tela Una, dos, tres Qué padre Te la pongas así Sí, lo hiciste Sí Qué la No, no, no